A todos los autores y compositores en este 75 aniversario, en su día maravilloso, y hay mucho por hacer y mucho que trabajar con ellos y con un gran compromiso, entonces pues festejando con ellos. Sin duda, bueno, festejando con ellos, y en esta área tú vas a ayudarles en algo después de tantos años que han luchado y que han tratado de conservar, pero por ahí han tenido dos que tres problemáticas. ¿Ellos han tenido problemáticas? Económicamente, sobre todo. Bueno, yo te puedo decir que la Sociedad de Autores y Compositores de México es, me atrevería a decir que la más importante y la número uno a nivel mundial en el tema, en el trabajo que están haciendo. Son, de verdad, para tomar en cuenta y hay que sentirse orgullosos del trabajo que han hecho, a nivel internacional incluso. Y tenemos ahí varios temas pendientes con ellos. Mira, sin duda, un problema histórico que han tenido siempre es el tema de la piratería y tenemos que ayudarlos a legislar el tema y a buscar mejores condiciones. Otro de los temas que tenemos ahí pendiente es el tema de la firma del Tratado de Beijing para que a nivel internacional sean reconocidos y México tiene que ser parte de ese tratado. Y tenemos ahí varias... tenemos que fortalecer la ley, por supuesto, y hemos estado haciendo mesas de trabajo con ellos para fortalecerla. Y en un esquema de parlamento abierto donde hemos escuchado todas las voces, donde hemos tenido desde Roberto Cantoral y a toda su gente, a sus abogados viendo los temas para ver cómo los podemos apoyar y fortalecer. ¿Cuál es tu compositor preferido, Sergio? Martín, Martín Urieta, o sea, esa rola de mujer, esa canción de Mujeres Divinas es única y quién no la ha cantado. Y como hombre, cuando te enamoras de alguien, de alguna mujer, es básica. ¿Cuándo en algún momento la cantaste? Y la sigo cantando. La sigo, sigo estando enamorada de mi mujer y cada que la escucho me pone la piel chinita. Oye, Sergio, ¿qué opinas? ¿Ha causado mucha controversia esta fotografía que subías de los Ferraris? ¿Qué puedes opinar al respecto? No tengo nada que opinar. O sea, ha causado polémica, dices. ¿Y quiénes son estos Ferraris? Tú ya lo decías. De unos amigos, lo digo perfectamente en los videos. Son unos amigos coleccionistas que tienen esos autos y tuve la suerte y la fortuna de que cuando iban para Acapulco, yo iba también a un evento, pues nos fuimos juntos. Me invitaron y como no tengo acceso a ese tipo de coches y menos para manejarlos, cuando me dicen, oye, pues vamos. Por supuesto que me sumé. Fue una experiencia llena de adrenalina, como lo dije en los videos. Y no entiendo por qué ha causado polémica. ¿Y eso justamente que acabas de mencionar ahorita? Que no tienes acceso tú a un carro así. ¿Y qué pensaron que, pues, tú tenías un carro así estando dentro de un gobierno donde se habla de austeridad? No tiene nada que ver. Lo que yo haga con mi dinero no tiene nada que ver. Lo que yo haga con lo que he ganado toda mi vida. Si yo quiero comprarme un coche como ese, me lo compraré en su momento. Y el gobierno podrá ser austero, pero lo que yo haga... Porque parece ahora que el que te vaya bien y el tener dinero es malo. O sea, cuando debería ser aspiracional y todos deberíamos de estar a gusto y no tiene por qué ser malo ni negativo. Por eso lo subí y me dijeron, oye, tú como servidor público no se ve bien. Dije, ¿cuál es el problema? La gente sabe que yo he trabajado toda mi vida. Llevo 37 años de actor. Llevo 20 años de productor. Y si quiero comprarme un coche de esos en su momento, me lo voy a comprar. Entonces, bajo esa filosofía, de alguna manera, entonces sí que se creería que en realidad de Angélica Rivera sí se pudo comprar una casa blanca. No te puedo contestar eso. Yo no sé los contratos ni el trabajo de Angélica Rivera. Yo te puedo hablar de mi trabajo y te puedo hablar como productor. He perdido mucho dinero y he ganado mucho dinero. He arriesgado mi capital. Incluso hasta mi casa la he hipotecado para traer reventos como el de Bob Dylan o a David Guetta en el Estadio Azteca. Y en muchos casos he perdido mucho dinero. Y si estoy como servidor público es por convicción y por amor a México, no por lo que me paguen. Por eso causó polémica cuando me dijeron que si con los 70 mil pesos que iba a recibir iba yo a continuar con la vida. Dije, pues, definitivamente no, pero yo no estoy por el sueldo del diputado. Estoy por amor a México y por convicción. Y le repito que lo que yo haga con mi dinero o con lo que he ganado a lo largo de mi vida ese es problema mío y no tengo que entregarle cuentas más que hacienda. ¿Y ese amor a México en algún momento te llevaría a pensar a contender para la presidencia de la República? ¡Ay, caray! No, 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 a ver. Tengo un gran compromiso ahorita como legislador. Por supuesto que amo a México y quiero que a México le vaya bien. Y yo voy a estar donde puede estar y donde la gente me permita estar para ayudarlos. Y de verdad no sabes la convicción y el compromiso que tengo. Y lo estoy demostrando con mi trabajo. Cuando empecé como legislador me criticaron mucho y creo que apenas llevo un año como presidente de la comisión. Y el trabajo me lo dicen los compositores, los autores, las asociaciones, las fundaciones. Del trabajo que estamos y lo pueden consultar. Y lo digo, ya lo dije en una entrevista. Me siento orgulloso que soy uno de los diputados más activos en mi comisión y en lo particular. Y ese es mi trabajo ya. Eso, eso... Pero la ambición de un futuro y de tener un cargo más importante, ¿sí la ves en Centro Maya? Es que yo no estoy aquí por un cargo. O sea, yo no estoy aquí buscando un cargo, sino ayudar a México y participar por México. Digan lo que digan. Y hay gente y personas que me siguen criticando y no me preocupa. Y me lo dijeron, oye, ¿cómo vas a subir ese video? Un servidor público no debe de... Yo soy como soy. Ustedes me conocen de toda la vida. Saben, de repente, también si voy a casa de mi suegro, o si mi esposa... Entonces, yo no tengo por qué aparentar algo que no es y que no soy. Entonces, no me preocupa y estoy contento. Me siento orgulloso. Y si yo tuviera un coche de esos, porque además me lo puedo comprar... ¿Por eso no lo puedes comprar? Por supuesto que me lo puedo comprar. Pero tengo otras prioridades. Como es mi familia, como es el bienestar. Yo podría comprármelo, pero no me interesa. Y se lo repito. Pero qué bueno que lo hice, porque quiero aclarar que ni es dinero público, ni es de mi sueldo, ni mucho menos. Y si fuera de mi sueldo, sería mi problema. Oye, pero a lo mejor desde otra trinchera, desde la presidencia, ayudar también a México. Porque donde estás, haces un buen trabajo. Y por qué no a lo mejor desde la presidencia también demostrarle a la gente. No, 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 mira. Yo estoy convencido que como ciudadano, desde nuestra trinchera, como lo acabas de decir, en mi casa, cada uno de nosotros podemos ayudar a México. Cuidando la luz, reciclando la basura, respetando las leyes, respetando la autoridad, generando empleos. Tenemos que hacer... Tenemos mucho por México. Tenemos que trabajar todos. No depende de un solo hombre. México no va a cambiar por un solo hombre. Todo puede pasar. Es muy pronto para acá, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Oye, Sergio, ahora cambiando de tema, ¿apoyarías a Sarita ahora que quieres ya sacar su libro? Sarita quiere sacar un libro. Sarita Sosa quiere sacar un libro. Pues no sé en qué la puede apoyar. No, no. Si ella viene acá y busca presentar su libro y lo busca por algún... Y necesita algún contacto, con mucho gusto. Pero no sé en qué la puede ayudar si ella quiere sacar su libro. Que además... No tengo un sello en lo particular. Pero la puedo encaminar a... Ahí está el exdirector de la Caniem. A lo mejor la puedo contactar con la gente de la Caniem para que le editen su libro con mucho gusto. Pero no sé qué más lo podría apoyar. ¿Y como productor algún disco? ¿Tú crees que es justo que todavía siga tratando el tema de José José? ¿Cómo lo hace la pelea entre sus hijos, Sarita, Marisol y Pepe Contesto? ¿Qué crees que a su altura no es necesaria? Yo ya no sé. ¿Sí se acuerdan que me desligué del tema? Les demostré que lo que dijeron de mí era mentira. Aquí estoy dando la cara. Y hasta hoy, después de todo lo que ha pasado, aquí estoy. Demostré que hice lo que tenía que hacer y que fue lo correcto con respecto a mí. Y ya lo que sigan haciendo ellos, ¿sí se acuerdan que desde hace más de un mes dije, no más lo que ellos hagan para bien o para mal? Les deseo mucho éxito en sus carreras. Sé que les está yendo estupendamente bien y eso es lo más importante, ¿no? ¿Tú crees que sea justo la demanda que le quieren poner los dos, tanto Marisol como José Joel, a Manuel José José, el nombre de tu papá? No tengo idea, no te puedo hablar de eso. No sé quién... O sea, estoy desligado de ese tema. No sé quién es... ¿Quién? Manuel José... Manuel José... No sé, ya lo que ellos hagan, sabrán. Yo no me voy a meter en esos temas. Leti Calderón nos decía que ya era probable que les dieran a lo mejor algo de las regalías de José José a los hijos. ¿Esto es posible ya? No sé, pregúntenle a Leti, que ella está en la Andy, y pregúntenle a los hijos. Yo creo que cuando... por derecho les debe de tocar algo a los hijos. Pero eso te lo pueden explicar en la Andy. ¿No? ¿Cómo va la situación con Marisol y con José Joel de la polémica que se ha armado también contigo y con ellos de que si se llevan, no se llevan? Les acabo de responder, no hay polémica ya. Eso se terminó cuando yo di el carpetazo, cuando yo di mi declaración y les dije a lo que fui, lo que hice y todo, ya. José Joel tampoco dio entrevistas, ya no ha dado réplica, no nada, ya no tengo por qué continuar en eso. No existe polémica. No existe polémica. Tú creías la actitud que tomó José Joel fue de... Pues entonces me descubrió y ya no digo nada. No te puedo decir eso, no me lo preguntes a mí, pero aún díselo a él. ¿No le está llovido sobremojado? ¿Eh? ¿Le está llovido sobremojado? No lo sé tampoco. No sé. Te juro que no sé cómo les he dicho. Yo les deseo que les vaya bien. Yo lo único que hice fue aclarar mi participación, lo que hice, mi relación con José José y aclarar el tema absurdo, que siempre les dije que era algo absurdo y que nadie jamás iba a poder comprobar de lo que me estaban acusando. Y hasta hoy, aquí lo sigo manteniendo y creo que ustedes son testigos de eso. Entonces, limpié mi imagen y la credibilidad. ¿Y finalmente se hacen una postura? Salió que supuestamente el grupo mayor había dicho que ella había consumido drogas, entonces tú sí consideras que durante su marazo sí consumía este tipo de estupefacientes y todo eso. ¿Te das cuenta de lo que me estás preguntando? No, pues tú la conociste. Yo no la conocí, ¿por qué es que yo la conocí? Pues andaba cerca tal vez. No, yo no conocía a Anel en sus tiempos y sería irrespetuoso, sería irresponsable si yo te diera una respuesta con respecto a eso. Yo no sé y sería muy delicado. Lo que sí te puedo decir que dijo Anel fue que los apoyé siempre. Eso sí lo dijo ella y ustedes lo saben. De ahí en fuera todo lo demás, no sé ni tengo idea. Oye, ¿ya felicitaste a Maristón por su embarazo? No, no la he felicitado. Lo que sí sería importante que me preguntaran quizá es del tema de la presea, de la presea a lo mejor de la cultura que se iba a llamar Francisco Toledo y que a fin de cuentas tuvimos una reunión con la familia Toledo, todos los hijos del maestro Toledo y llegamos a un acuerdo en que se va a omitir dentro de la presea el nombre del maestro Toledo. Eso sí, con mucho gusto, ya tienen la información, ya no hay polémica, la presea a lo mejor del arte y las expresiones culturales y a la creatividad continúa dentro de Cámara de Diputados, pero se va a omitir el nombre del maestro Francisco Toledo. Gracias, gracias. Gracias a todos.